Gracias, buenas tardes. Legisladores de la corriente danilista insisten en que este proyecto de reforma constitucional para habilitar una aspiración presidencial del presidente Danilo Medina llegará a este Congreso Nacional. Esto luego de que en el día de ayer se dejará sin efecto o se desmintiera el rumor de que esta iniciativa llegaría a ser depositada en la Secretaría Legislativa del Senado de la República. El vocero del bloque de senadores del PLD explicó que este proyecto puede ser depositado tanto en la Secretaría del Senado como en el hemiciclo y se tiene previsto que el Senado tenga sesión esta tarde. Por eso es muy probable que los mangos se maduren antes de tiempo. Y votaríamos con las dos manos cuando sea presentada. Porque entendemos que el gobierno de Danilo Medina está realizando un gobierno que está satisfaciendo las necesidades y las expectativas de la población. Ante este panorama los leonelistas se preparan en fortalecer la lucha que dicen tener para evitar que esta reforma se concrete. En el día de hoy, esta tarde, el expresidente Leónel Fernández se reunirá con los legisladores de su corriente. Los legisladores de Leónel Fernández estamos siempre con el cuchillo en la mano, estamos siempre observando cualquier movimiento que pueda suscitar en esta Cámara de Diputados y por supuesto los senadores también hacen su trabajo. Nosotros estamos en sesión permanente con relación a este proceso y aquí al que se duerme le hacen coca. De modo pues que eso no nos quita el sueño. Recuérdense que no estamos durmiendo porque el camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. La reunión del presidente del PLD con legisladores y dirigentes de su corriente se realizará en las oficinas de Funglode. Esto es todo por el momento, ahora retorno con ustedes.